Las empresas no lo preparan para su vida de pensionados y a futuro tener como otra actividad productiva, otra actividad que lo mantenga uno activo. Fortunosamente ya al terminar agosto ya recibo la comunicación y entre yo al programa que estamos realizando de Emprendedores de Oro. Tengo un proyecto que lo estoy sacando en borrador con la ayuda de ustedes. Ya entendí hoy cómo es el camino de los emprendedores. En Pasto la mayoría de la gente trabaja y los hogares son de dos, tres, cuatro personas, pero en muchos de esos hogares hay un adulto mayor que por razón de trabajo de los integrantes de ese núcleo familiar no pueden dejarlo al cuidado de alguien. En muchos casos lo dejan al cuidado de un menor, en muchos casos que yo digo es una cuestión como riesgosa para el adulto mayor porque hay algunos ya con enfermedades avanzadas o que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Las guarderías que existen son muy buenas, he mirado como dos o tres, pero los costos son elevados. ¿Cuál es mi proyecto? Hacer una cosa o hacer una guardería como esas que ojalá se pudiera colocar en un barrio popular en Pasto y guste barrio surorientales, en fin, a menos costo. Entonces la idea es hacerla en un principio, pero con costos asequibles a una persona que se gane uno o dos mínimos y quiera tener como adulto mayor de casa bien cuidado con otra entidad. Me gustó mucho la forma a nuestra manera, porque son emprendimientos pequeños, de pronto hay medianos, los pasos para cómo crear el emprendimiento. O sea, desde mirar a qué cliente nos vamos a dirigir, desde mirar la clase de producto o servicio que vamos a ofrecer, cómo lo podemos conocer en las redes, cómo podemos utilizar la parte publicitaria, el marketing, todos esos sitios que van haciendo que una empresa salga adelante. Nosotros de los jóvenes como ustedes aprendemos y aprendemos mucho, sobre todo hoy que la tecnología está muy avanzada, pero la experiencia de los viejos en cualquier empresa es importante.